No sé nada de esto, de eso no sé nada. Sí, un poco, sí. ¿Que si tengo qué? Si tiene usted miedo de que entremos en guerra con Rusia. A mí ya me da igual. ¿Qué le voy a decir? Ya con 86 años que tengo, ¿qué me da a mí? Eso le digo ya a mi mujer. Yo creo que no, que no vamos a entregar, que es pura apariencia. Claro que tengo miedo yo a las guerras, yo soy completamente contrario a esas cosas, no me gustan. No me gustan, porque pueden implicarnos. Estamos implicados encima. Y yo, como guardia civil reservista, pues temo de que nos pudieran llamar y enganchar para problemas de estos, Irene. Hombre, claro que nos preocupa, por supuesto. ¿Por qué? Sí, 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 nos preocupa. De eso no podemos sacar nada más algún árbol nosotros. Yo no quiero. ¿No quieres? No quiero. No. ¿No? No. Hombre, pues sí, claro. Esperemos que no, que se solucione diplomáticamente todo. No. No, espero que no, espero que no entremos. Yo creo que no. Yo creo que no. Pues sí, pues sí, no da miedo. Yo me da pánico porque tengo un hijo joven y no es que esté, sea militar ni nada, pero que me da muchísimo miedo. No me gustan las guerras. Me da mucho miedo. ¿Qué quieres que te diga, hija? Como mujer, me da mucho miedo. No. Hombre, yo miedo por las personas que viven allí, que están más cercanas al conflicto. Claro, normal, normal. No, en absoluto. Que se vayan ellos a la guerra. ¿Se entera usted? Sí, me entero. Pues ellos tienen que ir, nosotros quietecitos. Pues sí, porque ya tuvimos bastante con las que hemos tenido aquí en España, hace ya muchos años. Y yo no quiero que haya guerra, lo que quiero es paz y felicidad, lo que quiero. Por supuesto. No quiero que entremos en guerra para nada. Sí. Bueno, yo soy antibélica, quiero decir que yo voté no a la OTAN en España y realmente yo no quiero guerras en ningún parte del planeta, vamos. Pero creo que a Rusia hay que sujetarle los pies. Muchísimo, muchísimo miedo. Esto lo tienen que arreglar, porque vamos, no por nosotros, por lo que viene detrás, nuestro hijo y nuestros nietos. Yo creo que no, no vamos a entrar en guerra. ¿Usted? Pues no, creo que no va a haber guerra. Yo creo que soy una persona pacífica, no me gustan las guerras de ninguna clase. ¿Ninguno? Pues yo creo que no tampoco. Con la edad que tenemos ya, no creo que tenga... No. No, yo no quiero problemas. No, no tengo... No, porque creo que no se va a producir. Creo que va a triunfar la diplomacia sobre la vacunación bélica. Hombre, sí, pero no creo que lleguemos a eso, ¿no? Yo creo que... No, miedo. Creo que seremos... No. Y mira que lo veo todos los días y digo, madre mía, qué fuerte. Pero después de lo que hemos pasado ya no lo sé. No sé, creo que un poco no, pero tampoco creo que podamos llegar a ese... Digo yo. Ah, no, miedo no tengo yo. Y lo de Irak también fue una cosa que en realidad tampoco se entró en guerra. Por mucho que se intentó maquillar no se entró en guerra, no se mandó gente a pelear allí, ¿no? Fue más bien ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, pues no, bueno. Nada, no. Yo creo que... Están haciendo muchas reuniones y al final van a llegar a un acuerdo o algo y no, no creo yo que nos metamos en ningún lío de estos. No, no tenemos niña. Tenemos que defendernos, ¿no? Si ese señor quiere atacar, el comunismo quiere atacar a Occidente, tendremos que defendernos. Hombre, pues es preocupante, ¿no? Porque yo pienso que cuando... Aunque haya que apoyar, pero pienso que cuando surge un país un problema, tiene que solucionarlo ellos, no meternos a los demás. Miedo, sí. O sea, miedo no, preocupación. Yo creo que no se va a hacer la guerra esta, ¿eh? Vamos, creo que no. Tengo esperanzas de que no. Pero vamos, preocupación sí que hay, lógicamente. Sí, eso total, o sea, eso es... Eso se va al día al final. Yo creo que deben de actuar porque si estamos en una comunidad, para lo bueno y para lo malo hay que estar, ¿no? Es lo que pienso yo. Pues yo no, la verdad. De hecho, estaba mirando un viajecillo a Kiev, porque ahora están muy baratos, y yo no tengo miedo. Ya si pasa, pues ya habrá que tomar medidas, pero el miedo en sí a que se produzca, no. Yo lo único que podría temer sería por económicamente, porque al final el conflicto bélico pues tampoco lo vería tan grave, pero económicamente para España podría repercutir de alguna manera. Por supuesto, ni me gusta, ni, vamos, miedo. No creo que ocurra, pero no me gusta. Hombre, involucrada España, creo que no. Nunca fue un país decisivo en la OTAN. Lo que pasa y situación bélica no creo que la va a haber. Por la sencilla razón son dos potencias grandes y tienen que medir bastante para entrar en situación bélica. Hombre, claro, cómo no. Están ahí todos los misiles. Así que, pero bueno, creo yo que tengan cabeza. Pues la verdad es que sí, que vamos a tener mucha carestía, más de la que hay, de todo, y todos lo pagamos, ¿quién? Lo paga el pueblo, los pobres, son los que pagamos todos. Sí, de todas maneras, para mí la verdad es que sí, la cosa queda un poco jodida y de todo, porque es la verdad lo que digo yo, ¿quién paga el pueblo? La verdad es que sí,